hola bienvenidos amigos hoy voy a hacer chicken alfredo entonces eso lo que voy a necesitar voy a necesitar 3 de ragú del alfredo voy a necesitar lo que es la leche y queso parmesano y también queso parmesano molido entonces voy a necesitar lo que es un cup para medir lo que es la leche y también voy a ocupar lo que es dos barras de mantequilla entonces aquí tengo ya mi pollo ya está frito ya tengo mi olla caliente entonces le voy a echar lo que son las barras de mantequilla voy a echar lo que es barras de mantequilla me gusta comprar esta, la del imperium voy a echar rechadar una tabla de mantequilla Entonces ya la voy a empezar para que se pueda hacer, si puedes ir deshaciendo lo que es la mantequilla, entonces puedes estar deshaciendo poco a poco. Entonces después de esto, le voy a poner lo que son 4 cups de leche, entonces la que yo uso acá es la leche que está entera. Entonces ya se está deshaciendo, porque es un mantequilla, se tiene que deshacer bien. Y no deshaciendo. Y también para poderle, por favor, agregarle a lo que es la leche. Entonces voy a mirar, ya me saco de aquí, ya me saco de aquí, ya me saco de aquí. Y en el mismo tiempo que está de aquí. voy a poner lo que es 4 de sanarita en un cup de leche voy a poner lo que es Y también te coquita la leche, y le vamos a poner lo que son el pan de sangre. Y este es el paso del paso. La tenisa que pueda cortar también, pues se corta, porque es el paso de la pasta crema. Como es leche, pues es todo lo que tiene que ir a su paso. Entonces lo menos a un día. Ya tenemos siempre que estar un poco bien, caliente. Y ahora sí me voy a hacer el queso. El queso para la sangre. Entonces aquí le voy a poner el queso para la carne, que es el polvo. También lo que es el parmeasano. Y ahora sí me voy a poner el queso para la carne. También le voy a poner el queso para la carne. Y yo voy a poner lo que dos. Se venden en bolsa también. No tenía unas en el... Me refiero, entonces, quise usarlo hasta que ya no. Tengo esto y el menú negro para que se pueda dar la fría. No, no. No, no. Para que se pueda dar la fría. Leche, se puede entender que no, 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 no. Ya, también bien caliente, automáticamente. No le eche. No, no tiene ese peso. Se va a dar la fría. Entonces, si ustedes miran, ya no tienen un producto casi grumo. No le echan. Después también le voy a echar el parmesano. No le echan a la fría. No le echan a la fría. No sé, no me la verdad. Como se le echan a la fría. Entonces, le voy a comer los que son los dos dos. Vamos a caminar uno, vamos a caminar otro más y vamos a mover otra vez para que se pueda, ya requiere, voy a hacer bien la base, es un poquito espesa, entonces le voy a echarle el peso para el sal y ahorita le vamos a aventar lo que son las latas, yo no me gusta hacer las duras latas porque no saben lo que es como temoso, yo le agrego esto porque pues me gusta este mas espeso y mas cremoso, ya despues de aqui vamos con las de ragun, me gusta a mi esta lagun, porque tiene mucho peso, he probado las otras marcas pero la mera verdad no me ha gustado entonces les recomiendo esto, entonces se lo voy a poner y meñamos el segundo mañana, no quiero dejarlo de mover para que no se nos puedan separar la leche, así es, le meñen, le meñen, le meñen, le pongo un poquito de leche para que se pueda salir todo, ya despues una vez de roramos las argentinas y ai traducciones de la leche, así es lo que es la otra, vamos conterminarla, si amamos y me ha probado la leche, así es bueno básicamente Yo para meter un poquito aquí, para que no se me guste, para que yo no pueda perder un poco de crema, entonces le voy a echar un poquito de calochina. Así para que no, no gaste. Así para que no pueda quitarse con más secura. Y esta es la tercera. Y esta mirando, se va espesando un poco a poco. Yo dejo en mi miel, para que pueda espesarse más el peso. Echa un poquito más de leche. Pueden mirarlo, ya no se mira nada. Así para que no despeficien también mucho. Entonces, no se queden a la. Entonces, me seguimos mirando. Y de ahí, les voy a agregar lo que es un pollo. Y los voy a agregar a mi pasta. A mi pasta que tengo aquí. Entonces, yo sigo mirando. Ya que está ahorita. Ya les voy a agregar entre el pollo. Porque es el pollo. En el otro canal, ya les hice, ya les subí. Como yo hago, como yo sazono mi pollo. Ustedes pueden mirar, el pollo queda así. Entonces, un poco amarillo. Entonces, ya este pollo, yo se lo voy a poner aquí. Yo casi compré lo de lo que son siete milanesas de pollo desfuesado. Y ya lo limpie bien. Y ya les dije como yo limpio el mi pollo. Y como lo marino. Entonces, lo he hecho con lo que es todo mi pollo. Y ya se va a integrar a lo que es la pasta alfredo. Y aquí, yo ya tengo, si ustedes pueden mirar, mi pasta. Entonces, ya mi pasta, si ustedes pueden mirar, no se pega. Porque le eché lo que es aceite de olivo. Después de que yo lo quité de donde estaba la olla. Entonces, estaba vacía aquí para que se le quitara el agua. Y le eché aceite de olivo. Entonces, le voy a usar un poco del espagueti. Porque no le quiero echar todo a mi olla. Entonces, poco a poco lo que nosotros comamos, se lo voy a ir echando. Y ese espagueti, yo lo voy a guardar para mañana. Para que yo lo pueda hervir. Y que todavía cremoso. Entonces, a mi me gusta así. Separado. Pero ahorita, yo le voy a echar lo que vamos a comer ahorita. Entonces, ustedes pueden mirar. La mirar un poco aguada. La mirar un poco aguadita. Lo que vamos a hacer. Le vamos a agregar un poco más de colesión. Y así las puse a agregar más. Es muy fácil de hacer. Así como yo les puedo ir allí también. Me voy a acompañar. No sé si se puede acompañar. Para hacer este. Pero así va a venir aquí. Y así va. Y así va. y 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